Se defiende de los males de este mundo, por algo siempre es famoso el signo en San Benito. Él lo llevaba en su bastón, el signo de la cruz, y con él sanaba y expulsaba demonios. Que hoy por tu rosario, por tu cruz, por tu anillo de fe, por el signo cristiano que tengas, se identifique tu identidad con él, mas también por estar bendecido te proteja. Señor Jesús, quiero sentir tu abrazo y que liberes mi vida de todo aquello que hoy me entristece, me confunde, me lastima, sáname de mis miedos, sáname en mis soledades, libérame Dios de angustias y depresiones, para que encuentre en ti la paz que mi vida necesita. Sáname Jesús, ven a mí, lléname de tu presencia y ayúdame a sentir la alegría de que soy tuyo Jesús y que nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Amén, que sientas el abrazo de Dios, sientas el hombro de Dios, en el cual el apóstol Juan se apoyaba y sentía paz, que en el hombro y en el costado abierto del corazón de Cristo, encuentres el amor de tu corazón. Besamos nuestro signo. Él, el dentro de tu vida, antes que tú te acercaras, Él ya te veía, antes que tú lo quieras, Él ya te ama, Él ya sabe lo que tu vida necesita, Él cuida tu presente, Él cuida y nos enseña para nuestro futuro. Amén. 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 A veces me siento como aquel que estaba a las puertas del templo en pobreza y en enfermedad y pidió allí una ayuda y tú le diste lo mejor, tu bendición. Muchas veces me he acercado a ti en busca de un milagro, pero te agradezco porque te descubrí a ti, Dios de los milagros. Yo ya no me quiero llevar un milagro, me quiero llevar tu presencia en mi corazón. Sáname, tú estás aquí, tú estás aquí como estabas delante del apóstol Pedro y hoy me estás preguntando a mí como se lo preguntaste a él. Más que tú todo lo sabes, yo te pido, Dios, que en tu infinita misericordia me ayudes a pasar del querer a la mar para que a través de ese amor, en esa común unión, entre el que ama y el que es amado se produzca el milagro de tu sanación. Sáname, Dios. Recorre cada área de mi vida y de mi cuerpo. Dice tu palabra en el Salmo 138. Yo he sido tejido en las entrañas de mi madre. Tú me sondeas. Tú me conoces, Dios. Tú sabes todo de mí. Te lo pido. Ayúdame. Ayúdame, Jesús. Tú lo sabes todo. Lo que hay en mi corazón hacia ti y también lo que hoy mi vida necesita de tu bendición. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro extendió su mano, tocó al enfermo y en el nombre del Señor Jesús lo liberó. Hoy también por la fe de esta comunidad cristiana. Por la fe de este pueblo tuyo y por la santa comunión celebrada y la palabra escuchada. Estés tocando nuestras vidas, Señor Jesús. Y obrando el milagro que hoy necesito. Líbrame de malignas enfermedades ocultas, silenciosas, dolorosas, contagiosas, deformantes en la piel, en la sangre, en los huesos. Líbrame, Dios, del desgaste del tiempo y de los años, del desgaste, de las preocupaciones, angustias y tristezas en mi mente y corazón. Sáname, Dios, de toda enfermedad oncológica, tumoral, cerebrovascular, cardíaca, respiratoria. Sáname, Dios, tócame y aparta de mi vida todo mal. En ti, Dios, he puesto mi vida. En ti, Dios, en mi sangre, bendice mis signos de fe. Que yo los sepa utilizar para mi bien y para bien de otros. Dios, salame mi sistema nervioso. Afectivo. Sana mi sistema digestivo, hepático, renal. Líbrame del mal. Líbrame, Jesús. Amén. Cada día más a ti estar en tu presencia y adorar. Rebélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Quiero conocerte, cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, cada día más a ti. Quiero conocerte, cada día más a ti. Quiero conocerte, cada día más a ti. Que tomara la gloria, sea la gracia, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, solo Dios Al que vive para siempre, solo Dios Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono, alaba a tu Dios Que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono, mi Rey Jesús Que vive para siempre, mi sanador Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, Ave María Purísima Sin pecado concebida Pueden entrar